¡Mirad! ¡Qué buenos y qué crujientes! ¡Mirad! ¡Pero súper buenos! ¡Pues nada! Hoy vamos a hacer asopaypas o churros de la sierra ¿Vale? Es una receta que luego se fríe y está súper buena Echamos harina de trigo Que son como churros normales o diferentes No, no, tienen la forma de churros Aceite de oliva, una cucharita de aceite de oliva Ahora veréis Una cucharita de vinagre Un pelín de sal Canela al gusto, si no, nada Eso ya Un poquito de agua tibia Y levadura royal Química, sí Levadura química, royal, como más se dice Ah, polvos de hornear Vale, y ahora ya Baking Sí, también le llaman de otra manera Claro, en cada país, ¿sabéis? Le llaman de una manera Pero es la levadura química para que pasaría, no es la de panadería Otros me dicen, es la misma que la royal, sí, la royal es una marca Pero bueno Pero bueno No, pero la royal también tiene panadería Es que claro, sí Pero normalmente Tenemos un vídeo en el canal en el que explicamos las diferencias Exacto, también ¿Veis? Se queda como una masita de pan No, de pan, de churro no Lo que pasa es que no sé por qué le llaman churro de la sierra también Mi amiga me mandó un platito Y a mí me gustó mucho Y esta receta es de su abuela Vamos a ver ¿Qué tal? Ahora vamos a amasarlo un poquito ¿Vale? Y ahora ya lo amasamos un poquito Que se integre todo bien Y ahora lo dejaremos en la nevera 30 minutos ¿Vale? Que repose ¿Vale? Bueno, frío, frío Sí, ya está entregar ¿Vale? Vale Ahora le ponemos aceite para freír ¿Vale? Un poquito más, así Y hará que esté calentito Pero no humeante Vale, ven aquí, cariño Muy buenos Vamos a descortar un trocito ¿Vale? Vamos a cortar un trocito así Yo creo que es demasiado grande Mira, vamos a poner un poquito de aceite Y así lo podremos manejar mejor Vamos a cortarle más Cortamos más Una cosita así Contra más fino, mejor ¿Vale? Lo más finito que podamos Así Quedará mejor Mira, está tenido Demasiado aceite Creo que le he puesto Vamos a ver ¿Vale? Lo más finito que podamos Lo dejamos aquí Como tiene aceite Para más Este Le cortaría un poquito Así Lleva demasiado aceite Vamos a ver Yo no sé por qué le dicen Churros de la sierra Bueno No sé Pero yo los probé Y estaban Y mi amiga me dio la receta Que había hecho Churros Puede ser Puede ser Esto ya lo tenemos ¿Vale? Y lo más finito que podáis Para que quede ¿Veis? Así finito ¿Vale? Para que quede crujientito A ver cómo lo veis Bien ¿No? Vale Vamos a echarle otra Pues esto de un churro A sopaipas Bien Pero el churro Yo no le voy a poner Muzgado ¿Vosotros veréis? A sopaipas A sopaipas Se llama A sopaipas A sopaipas Los que le llaman chinchos Eso ¿Ah sí? Sí Me parecen olivitas Que no son olivas Claro Pero de bueno está Buenísimo Vale Ahora vamos a darle la vuelta ¿Vale? A ver si están Vosotros vais mirando Aquí no hay minutos Es según el fuego De cada casa ¿Vale? ¿Veis? Ya está doradita Pues le damos la vuelta Hasta llega un minutito Porque anda la Sí, un minutito o así Y ahora sí Tiene que estar una cosita así A mí me lo trajeron así Al final Pues vos si me lo tenemos Al 8 Al 7 Según 7, 8 Según Es que claro Cada casa Es un mundo Vale Pues ahora ya A ver Por aquí ya está Por aquí Madre mía que crujientes ¿No? Ya las tenemos Ahora las vamos a caer A ver Hay mucha gente Que se lo come así ¿Vale? A mí me gusta con azúcar Si te atreves ¡Ya! Hombre yo soy muy valiente Tú lo sabes Claro, claro Vale Toma Toma No puedo el día Que luchaste contra el león Sí, 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 sí Mirad Oye Qué crujientes están Ay, le hemos hecho a canela ¿Verdad? Pues ya los tenemos Las... ¿Cómo eran? A sopaipas O churros de la sierra Me gustan más churros de la sierra No sé por qué Mirad Qué buenos Y qué crujientes Mirad Pero súper buenos Pues nada Preparad el chocolatito El café ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Viva! Vea ¡Viva! Vea